Te pongo aquí aunque ni se jodan Quiero que estés feliz aunque no estés ahí Volaré pa' Madrid para cumplir mi dream Subiré una historia y te diré lo cumplido Centro de mi cabeza tengo demonios Que me quieren ver en el manicomio Pasé de borracho a ponerme sobrio Porque mi cara se hacía notorio Que no quería más estos episodios En donde pasaba del amor al odio Mis pensamientos eran aleatorios Hice canciones que guardan en folio Buscando verdades y encontré mentiras Viajé por lugares con mil despedidas Conocí mujeres que no me querían Les di tanto amor que ni se merecían Y ahora la culpa se me tiró encima Porque esta versión de mí no merecía Perdóname si solo digo en poesía Que de verdad para mí sí lo valía Yo sé que por dentro me insultas Y que tus ojos a mi pecho apuntan Pero tu cara bonita lo oculta Y eso es lo que lo nuestro dificulta Porque mi corazón ya ni se inmuta Lo fracturaron de forma absoluta Y esa es la respuesta a toda mi conducta Me transformaron en un hijo de pide Dejé de sentir, dejé de querer Dejé de fingir algo que ya no soy Dejé de decir lo que quería hacer Me puse a fluir y mira donde estoy Buscando mi tir a toda mi sex Le puse fin pero llegaste vos Y ahora te perdí Pero sabes bien que cuando me cure para ti yo estoy Pero si no vuelves porque llego otro Estaré sentado mirando tus fotos En el hotel y de gira por London De vuelo a un vuelo recorriendo el mundo Nunca voy a poder olvidarme de tus rostros El especial que tuvimos nosotros No era el momento porque estaba roto Fuiste mucho para este moribundo Buscando verdades y encontré mentiras Viajé por lugares con mil despedidas Conocí mujeres que no me querían Les di tanto amor que ni se merecían Y ahora la culpa se me tiró encima Porque esta versión de mí no merecía Perdóname si solo digo un poesía Que de verdad para mí sí lo valía Podría hablar ahora sobre tu belleza Tu genética de naturaleza Me diste amor vos no eras intensa Lo más valioso que tuve en mis pies Y ahora en mi vida me falta una pieza Porque mal termina lo que me comienza Me cuelde tu peso con sabor a fresa Y todo tu te amo dentro de mi cabeza Rezo por ti aunque ni creo en mí Quiero que seas feliz aunque no esté ahí Volaría pa' Madrid para cumplir mi dream Subiré una historia y te diré lo cumplí Buscando verdades y encontré mentiras Acordo que eres con mil despedidas Son cinco mujeres que no me querían Y tantas mentes que se merecían No me dañe No se me tiró encima Porque esta versión de mí no merecía Que de verdad para mí sí solo digo un poesía Que de verdad para mí sí lo valía No me doy No me doy Pero yo aquí sí lo valía Así que Kam Boh m a mí Qué de verdad No me dañe Yo también Noみ Me